Hola, ¿te gusta ilustrar o diseñar? ¿Quieres ayudar a difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? Tenemos muy buenas noticias para ti. Hemos lanzado el concurso Regenerar junto al Centro Interactivo de los Conocimientos, ONU Chile y la Red Pacto Global, una convocatoria que llama a ilustrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este entretenido concurso busca difundir y acercar estos objetivos a la ciudadanía para que todos y todas trabajemos en pos de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y de prosperidad. Envía la ilustración que mejor logre mostrar el contenido de los objetivos y su importancia en nuestra sociedad, así como en su relación con Chile. Puedes ilustrar de manera digital, a mano alzada, el conjunto de los 17 ODS o profundizar solo en uno de ellos. La convocatoria ya está abierta. Tienes hasta el 11 de febrero para hacernos llegar tu propuesta. Conoce las bases en mim.cl